¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué raro? ¿Por qué estoy ahí? ¡Ah, no se vayas, Blanca! ¡Ah, ya se entusió! Bueno, creo que es hora de volver. Bueno, no sé. ¡Qué ansias! ¿Pero qué demonios estaba haciendo en esa casa? No lo sé. Pero bueno, creo que es hora de volver. Mi familia me necesita ver. ¡Ay, Dios mío! Esperemos que vengan muchas cosas nuevas. Pero vamos a ver si se viven muchas cosas nuevas. ¿Y es hora? ¡Listo! ahora, vamonos vaya, si funciono, no me lo esperaba asi que bueno pues he vuelto si, lo se, he vuelto hace, desde enero que no hago videos desde el ultimo de Buscando Youtuber se puebla, pero pues estamos de vuelta ahora si estamos de vuelta, y pues no se, vienen unos grandiosos videos, y esta vez no voy a decir espero, porque si digo espero no, no grabo videos que cosas, pero bueno vienen nuevas colaboraciones porque, ya me di cuenta que estan saliendo mas chicos por ahí que ya estan dedicando a hacer videos y yo, yo no hago videos ya deje todo aquello como sabrán, mi computadora se descompuso pero pues mi mujer me va a prestar la suya ya tengo mis archivos ahí y ahora si hola mis dancing, como estan? espero que esten muy bien para los que no me conocen, yo soy dancing y para los que no, pues soy Cristian y pues este es un video de, he vuelto he vuelto si, volvi si no que regrese para darles contenido a ver, que se me ocurre, que hacemos vienen muchas cosas y, el próximo video les voy a presentar a mi familia después, un vlog sin ideas, lo se es que no hay ideas y, cosas sorprendentes y no se que mas pero bueno, nos vemos en un próximo video espero les haya gustado el inicio y pues sin nada mas que decir no olvides hacerte ruesturas que la divergencia se propague y comen mucha sandía nos vemos en un próximo video y ya, bye